Bien, en esta parte del programa vamos a conversar con Giovanna de Michele, Giovanna de Michele, internacionalista. Si se puede decir, estamos viviendo un mundo convulso, es este. Antes vivíamos un mundo bipolar, después salimos multipolar, después una coexistencia, pero este es una especie de desorden generalizado y además con esta pandemia, que no sabemos en definitiva si aparece la vacuna, si la vacuna va a ser, cuánto tiempo va a tomar. No creo que haya habido una confrontación bélica que haya matado más gente que la que ha matado esta epidemia. De manera que en este mundo, cómo lo ve Giovanna, que teníamos tiempo que no hablábamos con ella, que es una analista seria, una internacionalista serena. Serena, ¿cómo está? ¿Cómo le va señora? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está viendo esto? Gracias, ciudadano. Gracias por la oportunidad. Sí, estoy viendo definitivamente que pasamos de un sistema internacional, lo que llamábamos en fase de transición, es decir, que cada uno de los centros de poder estaba buscando su reacomodo a ver cómo lograba un mejor posicionamiento internacional. Pasamos a un sistema internacional absolutamente inestable, pero sobre todo signado fundamentalmente por la incertidumbre. Yo creo que eso es el elemento que más perjudica al proceso de toma de decisiones, tanto a los gobiernos como a las organizaciones internacionales. La inmensa incertidumbre que rodea en estos momentos a la humanidad, que viene, digamos, por varios frentes. Viene por el frente de la salud, evidentemente. No sabemos hasta cuándo va a durar esta pandemia, no sabemos de qué manera va a terminar, no sabemos si lo que le ponga fin va a ser definitivamente una vacuna, de ser así cuándo va a llegar. Desde el frente económico, porque no sabemos exactamente cuál es el daño que va a sufrir la economía a nivel mundial, precisamente como consecuencia de la paralización que se dio en muchos estados a causa de esta pandemia. Y también vivimos una gran incertidumbre desde el punto de vista geopolítico, porque tal parece que en las actuales circunstancias están como que surgiendo con mucha fuerza algunos centros de poder que siempre han sido considerados más como desestabilizadores que garantes del orden internacional. Entonces sí, sin lugar a dudas, vivimos una gran incertidumbre en medio de un mundo sumamente caótico. Bueno, te voy a dar un ejemplo. El presidente más peleón, el presidente más peleón que ha llegado a los Estados Unidos en los últimos tiempos, que yo recuerdo, es Trump. Y Trump no ha intervenido militarmente en ningún sitio. Todos los presidentes lo han hecho, incluyendo al premio Nobel, incluyendo a todos, han intervenido. Este es el que parece que se metiera con todo el mundo, pero en absoluto. O sea, es una contradicción en términos. Es un tipo que tiene buenas relaciones con el jefe supuestamente de su enemigo, que es Putin. O sea, es una cosa extraña de este mundo. Absolutamente cierto, es muy extraño, pero esa forma también de expresarse del presidente Donald Trump también genera perturbaciones a nivel internacional. No ha, digamos, intervenido militarmente, más allá de los espacios que ya conocemos, que son históricos, como es el caso de Irak, por ejemplo, pero sí ha mantenido una confrontación verbal que ha entorpecido inclusive relaciones económicas, que ha entorpecido de alguna manera, digamos, el acercamiento que se estaba dando entre Washington y La Habana, que no entramos a analizar si es bueno o es malo, simplemente viendo el hecho neto de que son procesos que venían en un curso y que se han visto hasta, digamos, atascados, frenados por precisamente la manera del discurso de Donald Trump. Pero sí, es absolutamente cierto. Ha sido el presidente inclusive que más ha atacado a la migración hispana en los Estados Unidos y sin embargo es el hombre que tiene más popularidad entre los hispanos en Estados Unidos. Ese es parte de todo este mundo caótico y lleno de incertidumbre en el cual estamos inmersos. Bueno, imagínate un papa, imagínate un papa que, acuérdate, Juan Pablo II, el papel que jugó en la democratización de Centroamérica y este es un papa que se queda callado frente a lo de Venezuela, que se queda callado frente a lo de Nicaragua, que estuvo en Cuba. Es decir, es un mundo extraño, es un mundo difícil. ¿Cuándo ibas tú a pensar que ibas a tener dos presidentes en un país, como en Venezuela? Sí, es un mundo sumamente extraño. Lo que pasa también es que este mundo de hoy tiene otras formas de comunicación. Yo creo que la llegada de las redes y esta comunicación alternativa ha cambiado mucho la manera de relacionarse. Y entonces ahora es mucho más importante el manejo de las agendas privadas, de las agendas ocultas, que siempre han existido y usted lo sabe. En relaciones internacionales siempre han existido. Una cosa es lo que se conoce, digamos, sobre la mesa, lo que se dialoga, lo que se pacta, lo que se acuerda. Y otra cosa es lo que aparece en esas agendas privadas. En estos tiempos yo creo que las agendas privadas han tomado como mayor protagonismo porque es donde verdaderamente se puede calibrar el estado real del sistema internacional. Pero esas son privadas, esas no las conocemos. Cuando nosotros nos dejamos llevar es por lo que conocemos, lo que está a flor de piel, lo que se ve en todas partes, lo que se escucha, lo que se percibe en todas partes. Y ese mundo de redes sociales, de alta tecnología en materia de comunicación suele presentar un escenario muy irreal. Sucede inclusive con la vida de los personajes públicos, ciudadanos. Nosotros vemos personajes públicos que le vemos una vida en redes sociales y resulta que en la realidad viven otra vida completamente diferente. Bueno, exactamente igual sucede con los gobiernos y con los estados. Es interesantísima esa reflexión porque es cierto. Es decir, ¿quién iba a pensar, por ejemplo, nosotros estamos hablando de Venezuela, usted está allá en Caracas, yo estoy aquí en Miami, este es un canal chiquitico, pero lo ven mollejero de venezolanos en el mundo. Y nos comunicamos y estamos hablando y lo que vamos a decir va a salir en una página web, viene el Twitter, viene el otro. Ahora, ¿ese desorden informativo logra a la larga una coherencia con relación al mensaje político? Le pregunto. Generalmente no. Generalmente no lo logra. Y no lo logra, le voy a explicar por qué. Porque si hay un mundo en el cual cualquier ciudadano del mundo tiene exactamente la misma oportunidad, es en ese mundo irreal que presentan los medios de comunicación del siglo XXI. Aquí todo el mundo se expresa como mejor le parece. Mucha gente se expresa sobre ciertos y determinados temas sin tener el más mínimo conocimiento sobre esos temas. Pero está en su derecho de hacerlo, está en toda su libertad de hacerlo. En este mundo, en este mundo del siglo XXI, los políticos le hablan a mucha más gente de lo que lo hacían tradicionalmente. Y esa necesidad de comunicarse con un universo más grande de seres humanos los lleva muchas veces a grandes ambigüedades. A veces no son todos los directos que deberían ser, porque tienen que cuidar mucho sus palabras. Porque saben que están hablando de manera instantánea, pero, y eso genera una complicación adicional. Bien, vamos a hacer una breve pausa y vamos a tratar de dibujar lo que podamos de nuestra América Latina y de ese pedacito de tierra que queremos tanto, que se llama Venezuela, como queda dentro de ese dibujo. Breve pausa, Giovanna de Miquel, internacionalista, mujer muy instruida y acuciosa. Breve pausa y seguimos con ustedes.